Elisabeth Villegas Elisabeth Villegas Ahora me voy de ti, y esta vez para siempre Me doy sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Me dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte, porque me fallaste Y ahí vamos mi reina, con los elegidos Umayda Morales y El Barrera, en Aguachica, Colombia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual Tu mujer es la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, hoy me voy de ti, y esta vez para siempre Me doy sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste